El secreto puede ayudarlo a volverse rico, pero primero hay que aprender cómo se usa. La mayoría de la gente nunca aprendió cómo se juega el juego de la abundancia. Si usted aprende a pensar como los ricos, podrá actuar como actúan los ricos. Esto lo llevará a acumular fortuna y terminará volviéndose rico. Yo le enseñaré cuáles son los obstáculos que se interponen en su camino y cómo se hace para eliminarlos. Le aseguro que lo que escuchará nunca lo escuchó en su vida. Y la forma en que usaremos juntos el secreto nunca la ha utilizado. Esta puede ser una experiencia única en su vida que tal vez la cambie para siempre.